¿Qué es la depresión tropical? La depresión tropical viene aproximadamente a 470 kilómetros al sureste de Escalac, Quintana Roo, manteniendo probabilidad de evolucionar a depresión tropical durante el fin de semana y primeros días del próximo, una vez que se encuentre sobre aguas del Golfo de México, generando gradualmente durante este sábado y domingo lluvias moderadas a fuertes con chuvascos acompañados de actividad eléctrica y con rachas de viento durante las tormentas, por lo que se les sugiere estar pendientes y evitar rumores. ¡Gracias!